vamos qué tal amigos me llamo Aquiles y hoy nos vamos a la cordillera la viuda esto me encanta esta vez estoy acompañado de max y de kevin la pista no está en el mejor de los estados tiene varios varios tramos realmente feos así que hay que ir con cuidado y sobre todo ir disfrutando del paisaje que está precioso hay neblina y todo está dando un taladro en la lluvia ah 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 hay que ir con cuidado están bajando bastantes camiones y como la pista está en mal estado más vale hacer pausas que pasen todos los camiones por ejemplo ese grupo de camiones que se alejen y ya luego nosotros continuamos ah 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 Esta azul, esta turquesa, que color, llegamos a una de las primeras lagunas y justo nos agarra la lluvia. Bueno, está mínimo, pero se siente el frío. Acá es nuestra primera parada para apreciar esta laguna. Esta es la primera laguna, luego la otra está por donde va la combi, a la vuelta de esa. La viuda. Esta es la cordillera de la viuda, pero es esta, la que está de nevado ahora. Pero esta es una, esta creo que es la laguna Chuchún, Chunchún, algo así. Y la laguna Siete Colores está detrás de esa loma, cerrito. La de Siete Colores es porque tiene todos los colores, ¿verdad? Sí, el de acá se ve turquesa, algo así, ¿no? En el otro se ve... De varios colores. Vamos a ir así, ¿eh? ¿Ah? Claro. Primero acá, pues, unas fotos. Podemos hacer una caminata por allá y después ya subimos. Frío, ¿no? Felizmente esta vez sí vine abrigado. Aunque tú creo que de pantalón no has venido. No, sí, tengo un coletador abajo. ¿Y tus pies? ¡Qué valiente! Y... Estamos en la pequeña cima. ¡Parcero! Max, ¿te sacas el casco? No. Todo el aire me cubre el casco. Nos falta ir a la Laguna Siete Colores, que está... Hay que pasar ese cerrito y llegamos. Cuando el casco no tiene el famoso sistema Pinlock, hay que tenerlo abierto un poco. Entonces, entra el aire con mucha fuerza. Atrás se ha quedado Max con Kevin. Lo pasamos, lo pasamos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegamos! Sonos y salvos, pero con frío. Y está medio nublado. Hoy sábado 14 de abril, estamos en la Laguna Siete Colores. Y todo está nublado que ni siquiera podemos ver el nevado. Ahora sí, nos vamos de la Laguna. El frío está terrible. Créanme que he sufrido para arrancar la moto. Se ha enfriado demasiado. Creo que mi moto se merece una foto aquí. ¡Listo! Solo me faltan unos buenos guantes impermeables. Y mis viajes serán más cómodos. El sol ha salido en un momento justo cuando ya nos estamos yendo. Gracias clima, gracias naturaleza por hacernos esa jugada. O sea, mientras hemos estado allí, nos has mandado lluvia, granizo, viento y cuando nos vamos, recién dices sol es tu turno. Y carajo, ¡ay carajo! ¿Han visto una R3 ecológica. Ay, carajo Vamos Vamos La vaca, la vaca ¿Y dónde está el sol? ¿Dónde estás Astro Rey? ¡No se ve nada! Y eso que hay una zona Donde no tiene estos guardarieles Entonces Con neblina Como que lo pone mucho más peligroso ¡Wow! ¡No, no! Pensé que iba a pasar más rápido Muchas gracias a todos por el apoyo En ver los videos En darse el tiempo de ponerle un comentario En darle el tiempo de Darle ahí una manito arriba Pulgar arriba, más exacto Muchísimas gracias Espero Seguir subiendo videos De muchos más lugares Espero tener más viajes Así que Un saludo Y un abrazo Muy, muy fraterno a todos Hasta la próxima amigos ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!